Estoy muy cansado De ir tras de ti Estoy ya muy harto Que pases de mí La vida no espera A ver si te enteras No tenemos dos Siento mi vida Pero esta mentira Aquí termino No quiero estar contigo De nuevo brilla el sol Y quiero ser tu amigo Adiós, adiós, adiós Ya ni tu boca Me quiere tocar Y siempre me toca Tener que esperar La vida no espera A ver si te enteras No tenemos dos Siento mi vida Pero esta mentira Aquí termino No quiero estar contigo De nuevo brilla el sol Y quiero ser tu amigo Adiós, adiós, adiós No soy tu perro Adiós, 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 adiós Y quiero apoyar Búscate al otro Que quiera jugar Que quiera jugar No quiero estar contigo De nuevo brilla el sol Y quiero ser tu amigo Adiós, adiós, adiós No quiero estar contigo De nuevo brilla el sol Y quiero ser tu perro Y quiero ser tu amigo Adiós, adiós, adiós Yo estoy cansado De atrás de ti Estoy muy llanto Y pasas de mí Estoy cansado De atrás de ti Estoy muy llanto Y pasas de mí Estoy cansado De atrás de ti Estoy muy llanto Adiós, adiós, adiós Adiós